Y sí, claro, si yo lo veo venir, siempre lo veo venir, porque como estoy mirando el horizonte, esto de que él venga es una cuestión ineluctable. Nunca supe bien qué cuernos quiere decir ineluctable, pero suena lindo. O sea que podríamos, no sé, por ejemplo, sí, wikipediar. Agarrá y wikipediame ineluctable. Después hablamos, ahí viene. En un alazán fazón, flete nuevo y parejito, caía al bajo al trotecito y sentado como en sillón, un marplatense nativo, el indio de apelativo, mozo jinetazo a hijuna, como nunca vi de otro capaz de llevar un potro a sofrenarlo en la luna. Qué lindo, che, pero qué lindo verlo venir y ineluctablemente atenderlo. Hola Martín Leguizamón, ¿cómo anda? Muy bien, escucho ese rasgueo de la guitarra y se me pone piel azul y oro. Muy bien, muy bien, porque en ese sentido yo también tengo azul y oro, aunque en otra posición el azul y el oro. Yo soy canalla a muerte. De su más tierna edad, como cantaba Paez. Exactamente, exactamente. Bueno, ¿en qué anda? Porque me dijeron que anda revolviendo el asunto de las mujeres. Vine acompañado de mujeres esa vez. Ah, 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 ah. Dígamelo a mí que en un momento tenía cinco hijas. Mire usted. O seis, si se quiere. Yo me crié en un matriarcado. Mi padre se murió muy joven, mi abuela, mi tía y mi madre. ¡Opa! Me imagino. Usted no tiene ningún problema con el tema del feminismo. No, no. Le estoy diciendo, me crié en un matriarcado. ¿Usted orina sentado, don? Es muy bueno. No, yo siempre, con las cinco hijas más, algunas amigas de hijas, etcétera. Yo siempre decía que cuando yo llegaba a mi casa y veía la tabla levantada, sospechaba. Claro, y sí, y sí. Nosotros con mi hermano teníamos problemas con la tabla, porque nos habitaban siempre. Bueno, pero no te llamé para eso. No te estuve esperando ineluctablemente para eso. Quiero que me cuentes, ¿en qué andás? Venía para acá con mi tabla de surf y me encontré muchas chicas surfistas del siglo XIX. Mirá, mirá. Ah, del siglo XIX. Sí, porque usted fíjese, siempre las series era, usted se va a acordar, viejo canal blanco y negro, la serie Hombres en pugna. Ah, sí, claro, claro. Bueno, podríamos haberle puesto Mujeres en pugna. Por, claro, muy bien, muy bien. Porque el siglo XIX, según algunos que no nombramos, porque ya nos hemos nombrado más de una vez, lo hacemos un tipo catalán de estos personajes, parece que fue solamente de hombres. Sí. O sea, usted caminaba por la avenida de las Tunas, siglo XIX, que era su pacha hoy, o por el casco histórico, solamente había señores. Ah, exactamente, sí. O un par de señoras, pero de vestido largo y punto. De vestido largo y punto, que podían salir solas tres veces a la calle. No tenían otra posibilidad de salir. Sí. Salían a la iglesia, salían a la recoba a comprar, o cuando se morían. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Sí. Crónicas de la Nación 1870, el señor Bartolomé. Ah, claro. Donde hubo una sola mujer para él que cantó el himno y todas las más no existieron. Sí. Bueno, pero la imagen que tenemos de las mujeres es justamente la que él nos legó. Exactamente. Él, Sarmiento, Martín Rodríguez. Sí. Un grupete bastante despreciable, les podría decir. Ustedes fíjense, si estamos en épocas de partidos de fútbol y de fútbol femenino, yo le puedo decir, Mariquita Sánchez de Thompson, Manuela Pedraza, que hemos hablado, Juan Azurduy, María Lynch, Lucía Merlos, Remedios de Escalada y María de Valle Herrera. Ajá. Como para empezar. Claro, claro. Como para empezar. ¿Eran minas combativas? Totalmente. Ah. Totalmente. Sí. Totalmente combativas. Es más, si hacemos un cruce de siglos, no, las podés ver caminando con pañuelos blancos o pañuelos verdes. Ah. Es la misma actitud. Sí. Ya lo que te digo. Sí, sí. Lo que pasa es que no, no, hubo, ¿cómo podría decirte? Para el siglo XIX se las invisibilizaba. Ajá. Por sesgos de género, de clase, y porque no estaba bien visto que las mujeres peleaban. Eso, 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 eso. Y dentro de este grupete que te traigo, que vamos a hablar un poquito, hubo 25 mujeres que cruzaron los Andes. Ajá. ¿Con el Ejército Libertador? Eran parte del Ejército Libertador. Claro, claro. Hay una historia maravillosa. Buenos Aires no quería que las mujeres pelearan. Ah. De hecho, ya molestó cuando el Ejército del Norte, las famosas mujeres de Ayahúma. Claro. La puja y de Ayahúma. Sí. Para el sector oficial solamente cuidaron los heridos. Ah, ah. Pero no, estas mujeres cuidaron los heridos, limpiaban las armas, le ponían el pecho para la batalla. Inclusive, discúlpame, inclusive se conocen en la historia como las niñas de Ayahúma. Como que esto que vos decís, curaban los heridos y nada más. Claro. De niñas pasamos a mujeres. Sí, claro. Y ahora pasamos a Valkirias, ¿no? Cuando veías la película Vikings y la ves a la garza. Pero como si esto es el Ejército. No, acá estuvieron en el siglo XIX y antes también. Eso, 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 eso. Vos fijate que estas mujeres peleaban uniformadas, sobre todo las que cruzan los Andes. Se pone el uniforme de granaderos para eludir la imagen de algún soplón que pueda contar en Buenos Aires. Ah, claro, claro, claro. Si tenemos que sacar la pola hoy, en ese momento, son todos hombres. Ahí está. ¿Y esto estaba apañado por San Martín? Pero San Martín, vos fijate, viste que tenemos varias banderas en esa época. Tenemos la bandera de Belgrano, lo que va a ser la bandera de Buenos Aires, que solamente flameaba en lo que era la Plaza de la Victoria, y la bandera de los Andes. Eso, eso. La bandera de los Andes representa a la mujer. Ah. O sea, Martín dice, nosotros tenemos que llevar a la mujer que nos representó, que nos cuidó, que tejió los uniformes, que armó los 37 fusiles, que es una historia hermosa. Sí. 37 fusiles con nombre de mujer. Y las tenemos que llevar. Ajá. Y entonces manda a crear la bandera de los Andes, que es el homenaje a estas mujeres que trabajaron por la independencia. Qué maravilla. Qué maravilla. Dice, lleva esa bandera, que nadie la explica. Dice, ¿y esa bandera por qué? Justamente es por eso, por llevar a la mujer, y la bandera llega hasta Huachín. Ajá. No, es hermosa esa historia. ¿Y cómo haces vos para investigar y llegar a eso, si eso ha quedado oculto en la historia? Mucha investigación desde mis nueve años. Ah, bueno. Ah, bueno. Bueno. Dato interesantísimo. Cuando yo era pequeño, mi abuela, mi tía, mi madre, mucha lectura, muchos libros que solamente podía estar en la casa de mi abuela. Claro. Donde explicaba la historia de las mujeres, la historia de las banderas, el porqué. Y yo seguí profundizando. Sí. Y empecé a trabajar mucho sobre el rol de la mujer, a partir de uno de los primeros podcasts que hice, que fue el de María del Valle, Rosario Herrera, que era la, yo la llamé la Shani Shoflin de la historia del 19, ¿no? Porque era una mujer que luchó. Qué bonito. Y fue la, fíjate, a partir de María del Valle, Belgrano la reconoce como capitana de su ejército. Ah, mira. Sí. Otras cosas por las cuales a Belgrano lo ensucian, ¿no? Sí. Lo tildan, solamente creó la bandera. Pero es el que le da el primer lugar a la mujer. Ahí está. No solamente a Yohuma, también creó en Tucumán, en Salta, en Vilcapugio, ¿no? Ajá. 1813 estamos hablando. Mirá todo lo que tardamos en llegar hasta ahora. Y todavía no llegamos. Porque, a ver, esto que estás comentando vos, a mí me causa sorpresa. Y no todo el mundo está con testes en esta situación. Totalmente. Totalmente. Vos fíjate, se produce la revolución, la independencia, que las mujeres fueron más que importantes. Porque si jugamos con el glamuro, jugamos con la pasarela. Sí. Desde la estética, se jugó también la revolución. Sí. En las calles, Mariquita Sánchez de Thompson, María Lynch, que era la mujer de Juan José Castelli, Lucía Marlos, que era la mujer de Vicente López y Planes, me dijeron, nosotros nos vestimos más como españolas. Ajá. Y nos vestimos como jacobinas, que era el paradigma ideológico francés que llegaba a ese momento. Claro. Mariana, que es la revolución de macho, que está ahí en plena pirámide. Sí. No se vestía como las vestían a nuestras hermanas, o nuestras hijas en el colegio. Con miriñaque, peinetón. Claro, 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 claro. Están vestidas con los hombros sueltos, con un ropaje liviano, más bien Jan y Joplin. Sí. Que pregonaban la libertad, que era parte de ese contrato social que había escrito de Rousseau. Y las mujeres, voy a repetir, las María Liz, Lucía, Mariquita, salían a la calle y decían, nos parecían, nosotros no somos como ella. Nosotros estamos apostando un cambio de orden social en toda la región. Sí. No queremos más el miriñaque. Claro, claro, claro. Bueno, pero eso, digamos, independientemente de lo que pasaba en ese momento, me parece que también en las casas de ellas mismas debían ser criticadas. Vos fíjate, pero claro, Mariquita Sánchez Thompson fue criticada desde un inicio cuando era Mariquita Sánchez, porque ella no quiere casarse con el que le tienen prometido a su familia, la familia Sánchez, y realiza y llama un juicio por disenso al cabildo, y ella es la primera mujer que le gana un juicio al virreinato. Ah. Y el virreinato alega que ella no se va a casar con ese hombre que era 20 años más sorprendida al cual estaba prometida, y termina casándose con su enamorado, que es Martín Tomso, que es un hombre que va a pelear en las circunstancias inglesas y por la independencia. Notable sorpresa, notable sorpresa, sí. Imagínate, juicio por disenso, mujeres de Vilcapujo, Hachouma, mujeres de la Naviera, y María del Valle Herrera, que es un dato no menor, era una mujer afro. Ajá. Entonces, ¿cómo vamos a reconocer en la historia de la nación una mujer afro que perdió para los hombres? Claro, imposible. Tiene que ser Scarlett Johansson, no puede ser una mujer afro. Con mi respeto a Scarlett Johansson, que es Ardain ser la viuda negra. Sí, sí, ok, ok, Martín, me dejaste una espinita dando vueltas allí con unas, no sé si eran 36 fusiles o algo así. 37 fusiles, esa historia es hermosa. ¿Qué eso es? Esa historia la encontré, mira lo que te voy a decir, investigando mucho para me informar, y para antes de todo. Sí. Ahí encontré los juicios de disenso, investigamos más todavía. San Martín era un aliado fuerte de Mariquita Sánchez Thompson. Ajá. Mariquita Sánchez Thompson era la tendencia, jugaría usted como dicen los prios, es el hashtag Mariquita. Es el hashtag. Sí. Porque él pasaba en toda la política. Sí. Cuando hablamos de mujeres en política, miremos a Mariquita Sánchez Thompson. Claro. Ella está en las invasiones inglesas, ella está en la revolución. Ella habla muchísimo con Belgrano por la idea de la independencia del 9 de julio, que se cargaba con San Martín. Qué feo. Ella después le va a poner a Rosas, que no era fusil, a Camilo Orman. Ah. Ya en todos los lugares que aparece Mariquita, y obviamente para algunos cantó el himno. Sí. Vestida como una española. Sí. Claro. Y no era así. Manito apoyada en el piano. Muy bien. Y nada más. Era una mujer de sable. De sable y de sable. Bueno, pero dale con las armas esas. Para que te cuento un ratito. Ah, bueno. ¿Viste donde está Telam? Sí. En Buenos Aires. Sí. Calle Defensa. Sí, Defensa, sí. Bueno, donde está Telam, es un lugar que hay que recuperar. Esa fue la casa de la defensa. Ah. Eso estaba a una cuadra de la casa de Mariquita Sánchez de Thompson. Sí. Y ahí se reunía Belgrano, Santiago Belgrano, Mariano Moreno, Guadalupe, para organizar la defensa de las segundas invasiones siguientes. Ahí está. Ahí está. Era una cuadra de Mariquita. Sí. Estaba ahí. Mariquita tenía, luego Mariquita, tenía tres casas. Tenía la de la calle Defensa, que hoy lamentablemente hay un garage. Este, tenía un backpack, una placa para Mariquita. Sí, sí. Después estaban las pinta de los zambúes. En San Isidro, que era el museo. Y la más importante, la más importante para mí, que hoy lamentablemente hay una casa de hamburguesas. Es donde Mariquita tenía su lugar para hacer eventos y tertulias. Ah, mirá. Que ahí es donde se cantó el himno. Claro. Hoy, casa de hamburguesas, no voy a decir nada. Sí, 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 sí. Que era una especie de paralelo de jabonería de vieites. Claro. Pero era donde pasaba todo. Claro. La parte cool pasaba ahí. Sí, sí, sí. Antes, la placa que le habían puesto la Sociedad de Amigos de la calle Florida. Ni nación, ni ciudad, nadie. La calle Florida. Sí. Y lamentablemente se la robaron. Ah. Ni está la placa. Ah, bueno. Bueno. Bueno, en ese lugar sí que estamos a casi siete cuadras de lo que es Plaza San Martín. Ajá. Plaza San Martín es donde le dieron a San Martín una vieja plaza de toros arruinada. Sí. Dicen, toma, hacete cargo y armá granaderos acá, como puedas. Claro, claro. Que los forma con la mayoría de libertos. Ah, sí. Esclavos libres. Sí. Afros que habían sido atrangados de Angola, del Congo y los trajeron a Buenos Aires. Claro. Con eso forma granaderos. Imagínate todo el trabajo que tiene San Martín con cinco oficiales de 17 a 18 años. Pero apoyados por las mujeres. Ahí está. Sí. Las mujeres se mudan a donde estaba hoy la calle Suipacha, que se llamaba Avenida de las Tunas, para bancar toda esta gesta de San Martín, que en cierto modo Buenos Aires no apoyaba. No tenían ni fusiles. Y Mariquita organiza una tertulia, que hoy le diríamos Carmes, Sí. para conseguir fusiles para los granaderos. Qué bálvula. Y se consiguen 37 fusiles. Sí. Y le van a poner a cada fusil un nombre de mujer, que son las que trabajaron para esa tertulia. Qué maravilla. Sí. Dale. Imaginate. Sí. Entonces hubo 37 fusiles que cruzan los Andes con 37 nombres de mujer, más las 25 mujeres dispersadas de granaderos. Qué maravilla. Que curaban a los heridos, que peleaban, que limpiaban las armas y que le ponían el pecho a las balas. Y esos fusiles fueron recolectados entre civiles. Civiles. Exacto. Ah, mirá. Exacto. O sea, las milicias urbanas apoyaron toda la gesta de independencia y revolución. Qué loco. Acordate, lo hemos hablado más de una vez con usted sentado en el muelle viendo las olas que no llegaban. Sí, señor. Cuando San Martín dijo, pelearemos en pelota con nuestros hermanos los indios. Exactamente. Dice eso porque Buenos Aires no le manda plata. Claro. Claro. Nada más que lo ponen como un apoyo a los hermanos. No, no, no tengo armas, voy a pelear en bolas. No queda otra. Qué maravilla. Fíjate, todo ese periodo donde muestra un cambio en el orden social, y hay libros y libros hablando de ese cambio social, no cambia demasiado para las mujeres, porque no contempla todas estas páginas que estamos hablando desde hace un rato. Claro, claro. Ahí cambia el orden, pero no se contempla el rol de la mujer, y mucho menos si eran afro. Claro, claro. Es más, me da la sensación de que la historia que se escribió después anuló todavía más de lo que hubiese pasado en esos momentos la injerencia de las mujeres. Es decir, el relato de la historia, ya las mujeres tenían dificultades en aquella época, pero el relato de la historia acentuó esas dificultades, las anuló directamente. Las anula totalmente. Sí, 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 sí. Porque quedan como distintos papelitos perdidos. Sí, sí, muy bien. Es como cuando hablamos de efemérides, parece que están lejanas, desde 1810 hasta la muerte de San Martín. Y es todo el mismo periodo, son 30 años. Che, Martín, qué lindo debe ser escucharte en clase, ¿no? Muchas gracias. Qué lindo debe ser ser alumno tuyo y escucharte en clase y poder interrumpirte y preguntarte cosas. No, debe ser maravilloso. Yo lo disfruto mucho. Sí, sí, sí. Lo disfruto mucho. Lo más que podemos, como le digo a mis alumnos, podemos cruzar siglos. Imagínense, hoy vamos a hacer siglo XIX. ¿Cómo están vestidos? De tal forma. Pero dejen algo del siglo XXI. Yo dejo mis solstar, mis zapatillas. Sí. Cruzo con ustedes y me encuentro con Belgrano, con María Remedios, con Mariquita, con Quique. Qué bárbaro, qué bárbaro. Sí, debe ser un viajecito en el tiempo eso. A mí me encanta. Bueno. Bueno, no sé, anda tranquilo porque siempre quedan hilachas. Cuando vos empezás a contar cosas, siempre quedan hilachas por allí. Pero bueno, se recuperarán en otro encuentro. Seguiremos, seguiremos surfeando. Hoy les traje tú a las mujeres. Che, qué maravilla. Déjemelas acá. Se las dejo ahí. Sí, déjeme la... Bueno, ahí está. Ahí está Martincito subiendo a la San Fasón. Sí. Bueno, sí. Tranquilo, sabe. Usted siempre sube por la izquierda porque ya sabe de qué se trata. Ahí va. Usted me enseñó. Sí, ahí va con la tabla de surf. Adiós, don Martín. Adiós, don Quique. Qué lindo. Lo espero en el muelle para surfear. Bueno. Abrazo grande. Abrazo grande. Ahí se va el tipito. Mira, con la San Fasón que me da. Me muestra el Anca. Ahí está. Ahí está. Digo Anca. No digo otra cosa. Digo Anca. Lo escuchaste a Martín Leguizamón. ¿Y dónde lo escuchaste? Aquí, aquí, en el desconcierto.